Mi padre nunca quiso que fuera algo, en el sentido de que quiero que pintes o quiero que dibujes. Yo tenía una vocación manifiesta, pero nunca dijo, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. La pintura es una cosa que aparece como pintura casi insensiblemente. No dije, voy a ser pintor, simplemente empecé a dibujar y a ganarme la vida con el dibujo. Empecé a ganarme la vida muy joven, muy chiquito, tendría 15 años, una cosa así. Con lo cual hice un largo camino de editoriales, de dibujos, de diarios, de revistas, de redacciones, etc. Hasta que en un momento dado, creo que fue Eduardo Ferro, un ilustrador, el que me llevó una vez a pintar la boca. Y empecé a pintar, y empecé a pintar, y me gustó pintar. Y cuando quise acordar tuve mi pequeño estudio, y ya cuando tuve mi pequeño estudio ya hubo un caballete, y cuando ya hubo un caballete hubo una tele, y cuando ya hubo una tele ya estoy pintando. Y ese paso de esa familiaridad y de ese núcleo protector, de cierta manera, que era el mundo de las editoriales y el mundo de los dibujantes, pasar al mundo de la academia, donde comenzaba la búsqueda de lo que uno era, ese momento fue para mí muy duro, muy solitario sobre todo. Y a consecuencia de lo cual, me fui a Europa, donde estuve más solo todavía. Por eso que yo valoro mucho ese periodo, porque fue una lucha muy fuerte, solo, conmigo mismo, sin nadie, o casi sin nadie, a quien recurrir. Cuando llegué acá, a la Argentina, yo hubiera tenido que entrar en una editorial, o hacer historietas, o hacer ilustraciones, y yo no quería hacer más eso. Había decidido que mi camino era la pintura. Había decidido que iba a hacer eso lo que yo quería, y yo quería averiguar quién era yo. Y eso no veía que lo podía hacer en Buenos Aires. Si en Buenos Aires me tenía que asimilar a cosas. Entonces se me presentó como posibilidad ir al interior. Y me pareció mucho más digno ir al interior, que quedaron empantanados en la capital. Y no es por un mérito, sino yo tenía una incapacidad total de adherir a algún movimiento, de adherir a algún grupo de artistas, sin menospreciar, por supuesto, los grupos y lo que ellos han hecho. Simplemente que yo no podía, porque asimilarme a algunas cosas era como tapar algo que quería hacer y que no era. Yo quería saber quién era. Y esa posibilidad me lo dio al interior. Hoy hablar de la pintura es un poco confuso. Hay tantas cosas y tantas tendencias, más válidas, menos válidas, mejor hechas, peor hechas, etc. Cuando hablamos de la pintura hablamos de una superficie plana, con una cantidad de elementos, que son líneas, que no son tantas. Luego tenemos un conjunto de tonos, que son cuatro y cuatro, ocho tonos. Luego hay un conjunto de colores, de los cuales hay unos cuantos básicos. La combinación de estos elementos hacen la pintura. Estos elementos configuran un lenguaje, como la palabra, como los adjetivos, como los adverbios, como la constitución de una frase, de una oración que quiere transmitir una idea. De la combinación de estos elementos surge una idea. Y esa idea tiene que llegarle claramente al espectador. Claramente quiere decir, a través de lo visual, no a través de otra cosa. A través de lo visual. Y lo visual es gráfico. O sea que la primera virtud de una pintura es gráfica. La primera virtud de algo que ponemos en una superficie plana es que gráficamente nos llega hasta el fondo del alma. Por su constitución, por la estructura, por la forma de inventar la combinación de formas. Después averiguamos el contenido, todo eso, y la literatura, y el mensaje, y todo eso. Puede venir después, lindísimo. Pero lo primero que hay, y es un instante, es la imagen gráfica que nos llega, por su organización, a conmover. En una primera instancia, uno lo puede sentir como una revelación, o como una confesión, o como un dar algo. Y la pregunta sería, ¿y a quién le importa? Esta está bien, pero ¿y a quién le importa? Él a quién le importa, puede saberse o puede no saberse. Puede saberse enseguida o se puede saber dentro de un siglo. Pero lo primero que le surgiría a un artista, digamos de verdad, es que el primero sorprendido es él. Él no sabe realmente la consecuencia de lo que está haciendo. Él hace lo que tiene que hacer, y lo hace porque no puede hacer otra cosa. No es porque podría hacer otra cosa, lo hace porque es lo único que puede hacer, no puede hacer otra cosa. Es así o no es nada. Y eso, ¿no?, finalmente, es lo que se verá en el tiempo. Yo creo que es el tiempo el que finalmente va decantando las cosas, y va diciendo aquello que es lo que tiene una verdadera expresión, y que es necesario a una determinada sociedad. Porque la obra de arte tiene otra particularidad, que es necesaria. ¿Y es necesaria por qué? Porque contribuye a la identidad, a una identidad esencial. Italia no sería Italia sin Caravaggio, por ejemplo. Holanda no sería Holanda sin Vermeer o sin Rembrandt. Esa identidad es lo que va constituyendo, finalmente, un ser nacional, un ser uno, lo que es. Creo que esta sociedad no ayuda para nada, de ninguna manera, al desarrollo del arte. No lo ayuda, con la apariencia de ayudar. Porque hay que diferenciar. Una cosa es el mercado de arte, manejado por el mercado de arte. Parece que fuera un florecimiento del arte extraordinario, museos, museos extraordinarios, museos que se parecen a tortugas, o a dragones, o cada vez más raros, o con techos así, o con techos asados, con paredes curvas y qué sé yo cuanta cosa. Multitudes que van a los museos, entonces pareciera que esto es una fiesta del arte, enorme, grandísima. En realidad, ¿la sustancia cuál es? ¿Dónde está la sustancia? El arte no es una cosa que aparezca así todos los días y como las flores del campo. No, es un producto esencial del ser humano, es la quinta esencia del ser humano. El ser humano logra una imagen extraordinaria, simbólica de su existencia en la Tierra, pocas veces en la historia, estoy hablando del gran arte. Y pensémoslo, ¿cuánto se necesitó para que apareciera el hombre, el hombre como hombre sonriente sobre la faz de la Tierra? Miles de años para que apareciera en la isla de Cretas una escultura que se sonríe y es el hombre que camina, es Grecia. Pero se necesitaron miles de años y además una cultura y una sociedad, que además duró poco, y ese poco iluminó el mundo con una imagen. Lograr esa imagen en un frontón del Partenón, ese es el arte. Lograr tres pirámides que apuntan a una constelación y que distinguen a una sociedad, ese es el arte. Lograr el claroscuro de Caravaggio, que nos habla de la vida y de la muerte, de lo que existe y de lo que no existe, de las penumbras, de las penumbras de lo desconocido, del inconsciente y del consciente, de la existencia del hombre, de lo que sabe, de lo que no sabe. Son momentos estelares, son momentos extraordinarios. Es decir, que el arte, cuando toca lo sublime, hace que los pueblos encuentren su camino y se identifiquen y sean ellos mismos. Pero para eso hay que animarse a ser uno mismo. Si imitamos, si copiamos, si seguimos caminos, otros caminos, nunca vamos a encontrar nuestra esencia. Ser artista para mí tiene un altísimo valor ético y moral, porque no concibo el arte o el artista cuya expresión no sea, en lo más que pueda, la expresión más íntima de su ser. No lo puedo conseguir. Lo entiendo, porque el arte, como yo lo entiendo, es una introspección, es una forma de comunicación o de comunión, mejor dicho, con la sociedad que uno tiene. Y eso es un silencio. Eso se hace en un silencio personal e interior, en una forma de diálogo espiritual entre lo que hay afuera, que a uno lo rodea, y uno. Es una elaboración interna muy intensa. Y eso necesita de silencio, de recogimiento, de reflexión, de meditación. Mi problema es existencial, digamos. Es un problema que no tiene solución. Es un problema de dónde, por qué, hacia dónde. Es una indagación en la cual se busca una respuesta que nunca voy a encontrar. Fantasiosamente se supone que la voy a encontrar en lo que hago, pero cuando lo termino de hacer no la encontré. Y entonces es otra cosa, y es otra cosa, y es otra cosa. Y así se va la vida. Y queda ahí. Y el misterio queda ahí. Y se sabrá, no se sabrá, el resto es polvo.